Mensaje del Maestro Hilarion Actualización de Junio 2019 Amados Vengo en las alas del amor Como siempre, nos asombra tu tenacidad y tu magnificencia No importa cual sea la situación o los eventos que te acosan, despliegas tus poderosas alas de ángel Y vuela sobre tus cuestiones Nuestro canal utiliza el ejemplo del elemento agua y le ha servido maravillosamente a través del tiempo Este ejemplo es Si encuentras que una montaña bloquea tu camino, se como el agua y rodeala para encontrar otra ruta que te lleve a tu resultado final Piensa fuera de la caja, así siempre encuentres el camino Estos tiempos, están llenos de sorpresas, algunas muy impactantes, y difíciles de creer Sin embargo, están en tu camino, para que refines, y fortalezcas tu joya La vida se está acelerando en todas partes, y les da un segundo viento a todos No subestimes el poder que tienes, porque al decretar que es así Así será Ustedes son los agentes del cambio, del tipo positivo, y benévolo En cuanto al camino a seguir, es importante que sigan a su guía, e intuición A veces, se encontrarán pronunciando palabras de comando, cuando la divinidad hable, a través de ustedes Cuando perciban que esto les sucede, sepan que han comenzado para su propio bien, la encarnación de los aspectos superiores de sus almas Te conocerás a ti mismo, como alguien que sirve al plan divino, a medida que cumples en tu vida de cada presente, a tu propia misión divina Todo lo que no esté alineado con lo divino, será eliminado de tu esfera de influencia Lo mundano, en todas sus formas, ya no estará en el potencial de tu campo En cambio, la gracia dará cumplimiento a todo lo que es santo, y sagrado en ti, y de tu alrededor La clave durante estos tiempos, es encontrar, y mantener el equilibrio, lo cual se logra, a través de la alineación de las energías femeninas, y masculinas en tu interior Familiarízate, y comprometete con las cualidades sagradas de naturaleza divina, que te serán muy útiles para mantenerte en el camino correcto La ola del futuro, se encuentra en la encarnación de la naturaleza divina, en el cuerpo físico, la mente, y el espíritu, de cada uno, a medida que regresan a la clara luz de Dios Prevemos un tiempo, en el que cada alma del planeta, aspirará a alcanzar una mayor luz, y una mayor conciencia de lo divino, en sus propias experiencias personales Los días en que cada uno, entrega su poder personal a otros, habrán desaparecido de la conciencia colectiva Todavía habrá quienes serán llamados maestros A medida que avanzan hacia el futuro, una nueva e igualitaria sociedad, será el destino de la humanidad Servirá a las necesidades de todos, otorgará derechos iguales a todos, de acuerdo con las leyes de la tierra Leyes basadas en el precepto, de que todas las personas y seres sensibles, son iguales en valor fundamental, o estatus moral Las personas de un futuro no muy lejano, se abrazarán, como una chispa divina del creador, y honrarán a lo divino, en cada individuo Cada individuo luchará, en cada día, para ser el ejemplo viviente, de un ser humano divino, verdaderamente iluminado, que vive en un mundo nuevo, y valiente Que busca superar a todas las limitaciones antiguas, porque busca abarcar un potencial de posibilidades ilimitadas A medida que la humanidad vaya cooperando en la nueva estructura social, la paz irá asentándose en la tierra, permitirá que la abundancia sea accesible para todos Todas las necesidades humanas básicas, estarán cubiertas, todos tendrán comida, ropa, refugio, y seguridad, en todos los aspectos de la vida, y de la existencia A medida que las personas se relajen, y confíen, en sus interacciones entre sí, se irán eliminando a muchas de las tendencias de las vibraciones más bajas, asociadas con la falta, la escasez, y el miedo La palabra dada por una persona, tendrá un nuevo significado Las cualidades sagradas de lo divino, dentro de la humanidad, son el cambio que está ocurriendo en la tierra, en estos tiempos Pueden, y van a cambiar a todo Hasta el mes que viene La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría La difusión de cualquierbay